Bien, es una jornada solidaria durante todo el día, a partir de las 15 hasta las 20 horas. Hacemos una convocatoria abierta a toda la familia para que puedan venir a construir juguetes que van a ser donados a niños de merenderos comunitarios. La idea es principalmente llegar a donde trabajamos nosotros todos los sábados, durante todo el año, que es el merendero Rayito de Sol de Villa Parque. Y después, bueno, de acuerdo a la convocatoria que tengamos, por supuesto, es poder llegar a otros comedores o merenderos. Se habla de, estamos hablando de juguetes artesanales, ¿no? Sí, no hay que traer material, que eso está bueno también, que siempre lo podamos decir. Nosotros proporcionamos todos los recursos necesarios, solo necesitamos, bueno, que vengan con mucha energía y muchas ganas. Hay juguetes de madera, siempre son juguetes que o son reciclados o son artesanales. Y todo lo que es títeres y muñecos de tela. No hay que tener ninguna habilidad específica porque o se cosen o se pintan o se pegan los muñecos. Entonces todos podemos participar, desde los niños hasta los abuelos. Con ganas de crear. La idea, no necesariamente tienen que tener idea de cómo se construye o cómo se fabrica un juguete. Exactamente, sí. Solamente venir con muchas ganas de pasar una linda tarde, una jornada solidaria. Y como siempre, abrimos la convocatoria a toda la familia entera. La idea es que los niños se queden también con una experiencia distinta. De que todos podemos ayudar en Navidad para tener un juguete. ¿Cómo han sido las otras ediciones? ¿Qué ha ido creciendo, me dijiste, en cuanto a convocatoria? Sí, sí. El año pasado, que cerramos en diciembre, como siempre, con la fábrica. La verdad que superamos las expectativas de todos, superamos la convocatoria del lugar. Tuvimos que sacar mesas afuera del salón. Así que pasaba la gente por ahí en la calle y nos veía y se sumaba un ratito a crear, a pintar un poquito y seguir con el día, que ese es un poco el motivo nuestro, encontrarnos con la gente que colaboró durante todo el año. Y con los por ahí, los que no nos conocen, que se acerquen a conocernos y a saber qué es lo que hacemos. Bueno, cierran el año con esta última actividad. ¿Cómo ha sido el mismo? Sí, bueno, tuvimos un año largo, con mucho trabajo. Nosotros trabajamos todos los sábados en el merendero Rayito de Sol, como te dije. Ha sido un año, bueno, muy difícil, muy complicado en cuanto a donaciones, a gente que colabore. Pero, bueno, tenemos un grupo grande de voluntarios. Somos 25 y siempre hay gente que nos escribe para ayudar de una u otra manera, que, bueno, siempre se necesita. Un voluntario reciente, o sea, que te sumaste este año. Bueno, contanos tu experiencia, de lo que ha sido. La experiencia este año fue muy gratificante. Trabajamos todo el año para los chicos exclusivamente. Realmente, más que nada, mi idea de entrar a la fundación era más que nada fomentar el arte. Y la fábrica de juguetes es clavemente eso, porque es crear en primera persona y que el chico viva la experiencia esa. Me parece re importante esto y siempre seguir fomentando el arte dentro del merendero. Así que siempre estoy proponiendo este tipo de actividades dentro del merendero. Y fue un año muy, muy intenso. Decías que, bueno, querés aportar desde la creatividad, del arte, ¿no? En eso. ¿Y cómo ha sido todo esto? La verdad, súper, 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 súper buena experiencia tengo, porque más que nada siempre me dejaron abrirme y ser yo. Por ejemplo, la vez pasada hicimos el merendero Rayeto de Sol, un mural de alas, que la verdad, y siempre estamos dispuestos a este tipo de actividades, digamos. ¡Gracias!